Música Hey que tal bolistas como están Bienvenidos a un nuevo videito para el canal Bien muchachos aquí como lo pueden ver Tenemos una nueva campaña de voltear la carta Dice llévate uno de los 7 objetos que regalamos al azar una vez por día Tenemos 50 gemas, 2000 de oro y 2 cartas En este caso tenemos la primera que es lobo de plaga Es una carta super rara Es un zombie, dice una vez por turno puedes hacer que el ataque de esta carta Se convierta en el doble de su ataque original Hasta la fase final, durante la fase final si el efecto de esta carta fue usado Destruye esta carta, vale Y tenemos lobo de guerra negro absoluto Que es un guerrero oeste Dice tu adversario no puede activar cartas de trampa Durante la fase de batalla Así que Bien, bien Hay cartas buenas, interesantes Y pues vamos a ver que nos dan A ver vamos a elegir esta Vale, 500, 500 de oro Nada mal Bien, aparece un chas Así que vamos a mirar la campaña Porque esto está interesante Bueno, ya saben que El guerrero y el legendario Yami Marik ya aparece en el mundo de duelos Ya aparece en el portal Así que ya pueden ir a farmearlo Si desean el deck de farmeo Díganmelo aquí en la cajita de comentarios Y con gusto Se los Armo Listo Y Obviamente no olviden dejar su like Así super genial Ahora Estas son las cartas que acabamos de ver Nos dan 70 gemas Por el minijuego que hay O por la minicampaña Así que pues nada mal No hay nada Que sea mal recibido en esta minicampaña Y pues ya lo saben Una corrección en la cuestión de la información Se puede llevar en el deck un Dainé y dos Domba Pero digamos que le quitan un poco de protección Porque ya no se puede llevarlo los controladores De todas maneras lastimaron al deck Pero pues que podemos hacerle, ¿no? De igual manera muchachos No olviden dejar su like Es out Recuerden suscribirse si son nuevos Recuerden que en este momento En la parte izquierda de sus pantallas Va a aparecer el botón de suscribirse Y en la parte derecha El video anterior del canal Entonces ya saben chicos Si desean el deck de farmeo Para Nuestro querido amigo Yami Maric Solamente es que comenten Aquí en este video Listo Nos vemos en un próximo video muchachos Un abrazo a todos Y hasta la próxima Cracks Adiós